Hola, estamos en el PIPIRIPI, el museo para niños, el museo educativo de la ciudad de La Paz en Bolivia. En este museo los niños pueden experimentar, estamos en este momento en el bosque y sus tesoros y tiene diferentes capas donde los niños pueden jugar con agua, pueden hacer experimentos de robótica, pueden probar los sonidos y ese es un lugar educativo donde se fomenta la creatividad y la imaginación y sobre todo la libertad de los niños para preguntar. Y en este episodio vamos a escuchar que tienen para preguntar los niños del PIPIRIPI y vamos a responder esas preguntas. Acompáñennos. Mi nombre es Abril, yo me pregunto ¿qué es el arco iris? ¿Qué es el arco iris? Bueno, el arco iris es el camino que nos lleva hasta la olla de oro que esconden los duendes al final del arco iris. Pero también es el fenómeno que se ocasiona cuando la luz del sol se difracta en todas las gotitas de lluvia dividiéndose en siete colores. Siete colores que se empiezan a superponer y forman el arco. En realidad el arco iris no es un arco como tal. El arco iris es circular y podemos ver a continuación algunas fotos de esos arco iris totalmente circulares. Música Mi nombre es Abril, ¿por qué el agua está mojada? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el agua está mojada? El agua tiene dos fuerzas. Una fuerza de cohesión que trata de agarrar a todos sus átomos y se agarra de la mano. Y la otra fuerza de adhesión que trata de agarrar esos átomos a otras superficies. Cuando introducimos un dedo a un bote de agua, la fuerza de adhesión entre el agua y nuestro dedo es mucho mayor a la fuerza de cohesión. Y es por eso que quedan partículas de agua en nuestro dedo y es el efecto que conocemos como mojar, como estar mojado. De hecho, hay otras cosas que también se adhieren en nuestro cuerpo, pero no necesariamente la arena moja. Mi nombre es Juan Alejandro y me pregunto ¿por qué la luna sale de día? La luna sale de día porque la luna es traviesa, porque la luna es de queso y porque la luna nunca está quieta. Bueno, ni tanto. En realidad la luna tiene diferentes fases, como podemos ver aquí. Las diferentes fases de la luna y según la posición de estas fases, la posición de la tierra y la posición del sol, la luna y la tierra, es que podemos ver la luna en diferentes momentos del día. Por ejemplo, la luna llena solo se la puede ver durante la noche. En cuarto menguante la luna se la puede ver cerca del amanecer. Y el cuarto creciente cerca del atardecer. La luna nueva, por definición, no se la puede ver. Y cuánto de la luna podemos ver va a depender de todo este ciclo que tiene la luna. Pero aún así seguimos viendo, por ser día de los niños, que la luna es de queso. Me llamo Ginal Quiñones Condori. Hago una pregunta, ¿por qué a los pájaros no les pasa corriente los cables? Cuando era niño, también me trataban de alejar de los cables y de los enchufes. De hecho, en una ocasión me electrocute con un enchufe. Y en esta ocasión nos preguntan, ¿por qué se nos piden que nos alejemos de los cables? Las aves, cuando se posan en ellos, no se electrocutan. Lo que sucede es que, como podemos ver, los cables tienen un aislante. Sentida por aislante, cualquier sustancia que evita el paso de energía. Puede ser energía eléctrica, energía acústica. En este caso, los cables tienen un aislante eléctrico. Me llamo Gabriel Quiñones Condori. Y yo pregunto, ¿por qué tienen miedo las personas mayores a las alturas? El miedo a las alturas es natural en todas las personas. De hecho, en todos los mamíferos. Y es natural que cualquier persona se siente incómoda al estar en lugares elevados porque empieza a dudar de su equilibrio natural. En algunos casos, cerrar los ojos y confiar en el oído interno, que es el que se encarga del equilibrio, puede solucionar el problema. Psicológicamente, al igual que muchas otras fobias, el miedo a las alturas está ligado con traumas o con experiencias en nuestra temprana edad que nos han marcado. Pero de todas maneras, todas las personas podemos superar el miedo a las alturas como cualquier otra fobia. Bueno, ahora estamos con Sergio Ríos, que es el director del Espacio Pipiripí. Y a ver si nos puede contar unas palabras de qué es lo que le motiva a estar todos los días de semana aquí con los niños. Bueno, Pipiripí es un espacio de encuentro en la ciudad de La Paz donde llegan muchas familias. No es un espacio exclusivo para los niños, es más bien un espacio muy familiar donde llegan personas diferentes. Cada día nosotros decimos, no tenemos visitantes, sino habitantes, gente que le da vida a este espacio y que hace que sea uno de los lugares más creativos, más lúdicos. Trabajamos mucho en la temática de nuestros juegos propios, los juegos paseños, pero también al mismo tiempo la creatividad y todo eso que hace que también nosotros vivamos de una manera distinta en nuestra ciudad. Ok, y quisiera que en esta Semana del Niño haga una invitación a todos los niños a pasar por este espacio, a todas las familias, a que sean habitantes de este mundo, porque es un mundo diferente a lo que vivimos. Así es. Bueno, empieza el abril, que es el mes de nuestros niños. Nosotros lo llamamos el guaguapacha, el tiempo de nuestras guaguas, de nuestros niños. Y la idea en este abril es que todas las familias, los papás, las mamás, los abuelitos, los padrinos, toda la gente que tiene contacto permanente, los tíos con los niños, puedan traerlos aquí al museo. Bueno, empezamos con una actividad muy especial que se llama Cusicinia, es decir, la alegría. La alegría es un festival de teatro para la infancia. Vamos a tener funciones toda esta temporada, desde la mañana, funciones en la mañana, funciones en la tarde. Y todo lo que es el museo, antes de llegar al niño, desde el día del niño, es decir, desde el día 8, se va a transformar con la temática del teatro. Uno puede venir aquí a maquillarse, a crear sus personajes, a vestirse, a dibujar, a ver teatro, a hacer teatro, a escribir pequeñas historias y representarlas, porque queremos que este sea un tiempo donde disfrutemos realmente esto que es maravilloso, que es ser niño. Y ser niño, por la Convención de los Derechos del Niño, nos dice que somos niños hasta los 18 años. Eso es por la convención, pero por convicción podemos ser niños toda la vida. Entonces ya saben, todos los que somos niños aún vamos a venir, definitivamente nosotros vamos a venir. Y bueno, una de las cosas que más resaltamos de los niños en este episodio fueron las preguntas que estuvimos respondiendo. Y como siempre, muchas gracias por vernos. Esto es RST, Real Simple y Tuyo. Gracias. 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 Gracias.